El Evangelio de este día El Evangelio de este día nos recuerda cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Con este sencillo gesto, el Señor nos invita a cada uno de nosotros a asumir una actitud de servicio frente a los demás. Y esto muchas veces implica salir de uno mismo, salir de nuestras comodidades para ir en ayuda del otro. Y este tiempo de pandemia ha mostrado la generosidad de muchas personas, por ejemplo, personal de salud, y cuántas otras personas que a través de la palabra de Dios han podido acompañar a aquellos que se sienten más solos. Que en este día también el Señor a nosotros nos dé la gracia de poder descubrir cómo poder ayudar a aquellos más necesitados. Que así sea.